¡Suscríbete al canal! Pues ya dadme un par de días que prepare todos los vídeos Porque sí que quiero subir un par de cosillas que... Bueno, la verdad es que tengo cosas interesantes que contaros Así que dadme un poquito de tiempo con eso Para que sea capaz de ponerlo todo en orden Que es que encima justo ha venido la actualización de Boombich Luego va a venir otra de Clash of Clans dentro de poco En fin, que todo junto Pero bueno, lo fundamental de la actualización de Boombich Es que hay nueva tropa, ¿vale? Nueva tropa que, bueno, pues si os parece Lo dejamos para el final del vídeo y vamos hablando del resto de mejoras Por ejemplo, estatuas ¿Qué ha cambiado de las estatuas? Nada en particular con las nuestras Pero sí con las del Doctor Terror Ya sabéis que el Doctor Terror estaba como súper fuerte Y fijaos que en mi obra maestra, por ejemplo Que hace daño de edificios defensivos Hace más 35%, que está súper bien esa estatua Cuando veíamos las pantallas que me tenía que pasar el Doctor Terror De los miércoles Resulta que era imposible casi, ¿vale? Era imposible pasárselo Entonces, bueno, pues ahora han relajado un poquito eso Para que no sea tan complicado Bien, siguiente aspecto El radar Si entramos dentro del radar Que lo estoy ahí despejando Fijaos que aparece posible invasión En 9 minutos y 50 segundos Y una calavera ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, pues tocamos Y nos dice que la probabilidad de invasión mercenario Y la probabilidad de invasión de la Guardia Oscura 1%, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vale Ya sabéis que cuando estáis en el mapa Pueden aparecer tanto bases de la Guardia Oscura O como pueden aparecer bases de otros jugadores Que van apareciendo de repente, ¿no? Os van reconquistando los sitios Y van apareciendo de repente Entonces, ¿qué quiere decir eso del radar? Bueno, pues que Esas son las probabilidades que hay De que me invadan De que me conquisten una isla Dentro de 9 minutos Que era lo que habíamos visto antes Voy a tener un 1% de probabilidad De que me aparezca una nueva base De la Guardia Oscura Y un 1% de que aparezca la de otro jugador ¿Qué quiero hacer si quiero que aumente ese porcentaje? Porque quiero que salgan más bases Para poder atacar a más gente Simplemente destruir bases Cuando estuve haciendo la serie De conquista a los mares En la que limpiaba absolutamente todo el mapa Cuando no tenía bases enemigas que atacar Aparecían súper rápido Las bases contrarias Es decir, a lo mejor me desconectaba Y en 20 minutos Me habían conquistado dos playas ¿Vale? Y me habían puesto dos islotes Que era o la Guardia Oscura O otro jugador Eso Ahora normalmente no me pasa ¿Por qué? Porque llevo un par de días sin jugar De varios días sin jugar De hecho, cuando me he ido a San Francisco Y tengo todo lleno de jugadores Pero estoy seguro Que si empiezo a limpiar otra vez Todo el mapa Y prácticamente no tengo ninguna isla que atacar Las probabilidades puede que aumenten No al 1% Sino que a lo mejor se van al 10% O 20% Etcétera De manera que si queréis Que os salgan más playas Que si queréis que aumente Vuestro porcentaje de invasión Para tener más gente a la que atacar Y poder en definitiva Robar más recursos Tenéis que atacar a más jugadores Y aquí, ahora en el radar Podemos ver exactamente Cuánto es el porcentaje Hasta cuánto aumenta el porcentaje Que De probabilidades de invasión que tenemos Y luego Hay muchísimas mejoras gráficas En el juego Fijaos La apariencia, por ejemplo De los lanzacohetes Que ahora le aparecen los tornillos Los cañones Estos cañones Que antes Fueran de nivel 8 O nivel 10 Bueno, de nivel 10 O nivel que fueran Siempre eran iguales Ahora se ponen azul Los cañones boom También han cambiado En fin Hay, ya os digo Muchísimas Muchísimas novedades En este sentido Muchísimos aspectos Pequeños detallitos Que tampoco te los ponen todos Pero hay bastantes cositas Y luego Operaciones Bueno Fijaos que ahora nos pone debajo Si la operación es fácil Difícil Muy fácil Normal Nos da como una pequeña orientación Pero bueno Eso ya más o menos Nos hemos hecho al tema Lo que quiero enseñaros Es el tema sabotaje ¿Vale? Cómo funciona el sabotaje Para qué Para qué sirve Para qué se puede utilizar Entonces Bueno, voy a abrir uvas de la ira Generalmente solemos abrir mambo Pero mambo Muchas veces nos lo pasamos Bastante fácil Entonces Vale, tenemos las cinco bases Esto hasta aquí es todo igual Pero si exploramos cualquiera De las bases Veréis que Nos aparece Sabotear Cinco intels ¿Vale? Por cinco intels Puedo cargarme Puedo cargarme un edificio Defensivo Así de sencillo ¿Qué edificio defensivo? Es decir Puedes decir Este lanzacohetes Me está estorbando O este cañón boom Me está estorbando O este mortero En fin ¿Puedes elegir tú Qué cargarte? No puedes ¿Vale? Fijaos que yo por ejemplo Me gustaría matar Este lanzacohetes Para venir por toda esa zona Que os estoy enseñando ¿Vale? Entrar por el lateral Y luego ya nos ocuparemos Del resto de lanzacohetes Pero si eliminamos a ese Tenemos acceso a todo Nos dice que es aleatorio ¿Vale? Que me va a costar cinco intels Y que cada vez me va a costar más Es decir Uno aleatorio Un edificio defensivo aleatorio Vale cinco El siguiente valdrá diez Y así poco Poco a poco Fijaos que ha seleccionado Aleatoriamente justo El que yo quería Pero esto es casualidad ¿Vale? No os penséis que decir Ah, o sea Es que seleccionas Y te lo cargas No, mentira Le doy ahora a sabotear Por ejemplo Pinchando en otro lanzacohetes Y me ha seleccionado un cañón Porque es el que ha tocado Es decir He tenido una suerte Que no me la creo ni yo Y veis que como cada vez Va aumentando el precio Y me va matando lo que sea ¿Vale? Ahora un lanzacohetes Bien Eso está bien Gastamos otros veinte intels Una metralleta Pues eso la verdad es que No me ayuda absolutamente nada Y voy a parar ya Porque si no Voy a dejar a la fuerza operativa Sin intels Pero que sepáis que el precio Se acumula Es decir Se guarda Fijaos que si entro a otra operación Se guarda todavía Y me sigue costando Veinticinco intels Matarlo Matar cualquier edificio Aleatoriamente De manera que bueno Pues hay que moderarse con el tema ¿No? O sea Sería demasiado fácil Si dices A ver El aturdidor ese del fondo No es tan sencillo Yo os recomendaría que con esto No lo hagáis al tuntún Como lo he hecho yo ahora Que solo lo he hecho para enseñaroslo Sino que La idea sería Pues Mira por ejemplo Sale esta base ¿Vale? Esta es una base muy difícil Es decir A ver Vamos a ir matando Las cosas que están Mientras vamos llegando al centro Y cuando estemos ya llegando al centro Y ya queden tan pocos edificios defensivos Entonces ahí sí que podéis usar el sabotaje Porque Tenéis muchas más probabilidades De que De que pilléis Una de las defensas que queréis tumbar ¿Qué quiero decir? Si vosotros Tenéis Si aleatoriamente Y para elegir entre Cien edificios defensivos Claro Que salga justo el que queréis Es demasiada suerte Si tenéis Si solo os quedan Pues yo que sé Diez edificios defensivos Y son además Cuatro lanzacohetes Cuatro cañones boom Y dos aturdidores Seguro que vais a pillar un buen edificio Entonces Mejor esperar ¿Vale? Bueno Más cositas Bueno Fijaos El barco de la recompensa por operación Ha cambiado ¿Vale? Ahora Lo que decía de las mejores gráficas Lo voy a recoger antes de que se Antes de que se me olvide Ha cambiado Pero Vamos a ver la nueva tropa ¿Vale? Que es La que La que os quiero enseñar Que Bueno Pues es una tropa que Tiene un ataque Un ataque a distancia Muy Ataca desde muy lejos Hace bastante daño Pero es muy imprecisa ¿Vale? Está en la En la armería Lo vemos aquí Es el tío ahí Que está con su boina Es un granadero Entonces El tío básicamente O sea De salud no va mal O sea Más que las zucas Alcance muy largo Velocidad lenta Y daño por segundo Bastante elevado ¿Vale? Lo que os dice Muy impreciso Pero poderoso ¿Qué quiere decir esto? Bueno Pues que El tío Más o menos O sea Tiene la puntería En el culo Por decirlo suavemente Es decir No acierta A nada De lo que quiere Disparar Prácticamente Pero el caso Es que Cuando acierta Pues hace mucho daño Sí Pues no sé Como cualquiera Con la escopeta En la feria Entonces mira Os voy a enseñar Cómo funciona Simplemente Habrá tiempo ya De sobra Para hacer un montón De vídeos Sobre ellos Con qué ejército Combinarlo Etcétera Vamos a atacar Esta base Simplemente Para que nos veáis Funcionar Para que veáis En qué funciona No me interesa En absoluto De hecho Creo que este Además no es El mejor ejército Para atacar esta base Por lo menos No con esos tres cañones Pero bueno Vamos a intentarlo Entonces Lo que no sé Si ese cañón boom De ahí Me podría llegar A matar a los A los granaderos Porque es que Quiero soltar solo A los granaderos Para que no os despistéis Si suelto todo Matones Tú casi tal Luego al final Vale Este va a necesitar Sí va a necesitar otro O sea Tiene un montón de vida Estoy mirando Si tenían estatuas Pero no No tienen estatuas Bueno decía Voy a soltarlos solos Tienen muchísimo alcance O sea Disparren desde muy lejos Pero lo que no quiero Es que luego Entre si suelto matones Y si suelto zucas Y tal Que nos distraigamos Y que no veamos exactamente Cuáles son los disparos De los granaderos Entonces Vamos a soltarlos solitos Vale Los soltaré aquí en la esquina Lo más pegado que pueda Vale Y me los voy a llevar aquí Donde está el abeto Ahí De hecho Ese es demasiado cerca O sea Podrían disparar desde más lejos Me están disparando Claro es que ahí ya llega la metrallita Voy a soltar a los médicos Y voy a curarles Antes de que sea tarde Vale Creo que le salvo la vida al tío ese Bueno Están disparando a esto Y están quitándole vida Al lanzallamas Al cuartel general Un poquito sí A la metrallita Pero claro Es que están disparando a eso En teoría Pero están disparando a cualquier cosa Menos a eso Fijaos lo que O sea a ver Cuando cae una granada Sobre la metrallita Le quitan mucha vida Pero es cierto también Que Que bueno Que no aciertan siempre Fijaos al lanzacohetes O sea macho Se han ido algunas granadas Más lejos que la metrallita Que está detrás O sea Bastante alucinante Fijaos como Parece que Como que esquivan el lanzallamas Y el lanzallamas lo han matado Al final las tucas Pero los tíos ayudan bastante A A ver tú Que me están matando Absolutamente A todas las unidades Que claro Me he despistado Estaba mirando solo a los tíos estos Y los están reventando Los lanzacohetes Y los cañones boom Bueno De hecho creo que es que voy a perder A todo el ejército Pero bueno A ver Me da igual La clave es aquí Que veáis exactamente Que es lo que hacen los granaderos Y bueno Pues ya habéis visto Fijaos Uno que acaba de lanzar Una granada Dos granadas Que se están yendo detrás Del cuartel general O sea súper lejos ¿Vale? Tienen muchísimo alcance Tienen mucho alcance Pero ya veis que la puntería No es su fuerte ¿No? Entonces Bueno Pues combinaciones No sabría deciros O sea yo creo que No es para sustituirlos Por las tucas ¿Vale? Porque yo creo que Sí que es necesario Tener un poco de precisión Pero a lo mejor Sí que se puede llevar Una lancha de granaderos Y sustituirla de médicos O llevar O sustituir una lancha de tucas Quizá por una de granaderos Más que nada Porque sí Es cierto que no disparan Pero contra una base enemiga De un jugador real Que tenga los edificios Bastante pegados No hace falta que estén pegados Pegados Pero que estén bastante pegaditos Claro Tener granaderos Que estén por detrás Lanzando granadas Que sí Que a lo mejor No van a disparar Al edificio Que deberían disparar Pero Es como un bombardeo Que están cayendo ahí Pelotazos Y bumba Y bumba Y bumba Y al final Va debilitando Todos los edificios Todos los edificios Que luego tienes tú que atacar ¿No? De manera que bueno Pues al final Sí que puede Puedes servir Como unidad de apoyo Puede ser bastante interesante A lo mejor también Lo podemos combinar hasta con tanques Que también los tanques Que en estos juegos Introduzcan nuevas unidades Y el granadero Pues es una unidad Que es completamente distinta A todas las que teníamos anteriormente Así que Bueno pues va a haber que probarla Va a haber que jugar con ella Va a haber que encontrar Cuál es la estrategia adecuada O cuáles son las tropas adecuadas Con las que acompañarlo Porque ya os digo yo Que como mandes un ejército De todo granaderos Puede ser bastante curioso Porque no deben atinar A ni un solo edificio ¿No? Aunque luego al final A lo mejor arrasan Pero bueno en fin Ya aquí tenemos cositas Para hablar en otro vídeo Así que Bueno chicos Espero vuestros comentarios A ver que se les ocurre a vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros